Chicos, este es un vídeo que me había despedido muchos de vosotros y a la vez yo también quería subirlo, lo único es que no podía porque durante todo el año utilicé el mismo equipo exacto, voy a traeros ahora mismo el equipo que he utilizado durante todo el VGC 2015 durante todo el 2015 he tenido una estrategia base a la cual he ido cambiando uno u otro Pokémon o uno y otro movimiento, pero más o menos todo es igual el primer Pokémon del equipo es Kecleon vamos, por favor, era evidente que tenía que llevar a Kecleon un torneo no lo llevé para probar y me dijeron que como no lo llevara me quemarían la casa me acojone tanto de esos fans que dije no, 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 lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo vale, muy sencillo, Kecleon, estáis viendo por aquí, por aquí, donde me quepa mejor los EPS, bueno, los EPS todos al máximo, lo sabéis, la velocidad igual que más, que más, vida esfera, de ataques, sorpresa, sombra build, puño hielo y proyección antes de puño hielo tenía Sanker Punch, pero lo decidí cambiar ya que, bueno, por sombra build y golpe bajo hace más o menos lo mismo con un golpe bajo sí que mato a los MegaGard de hoy pero si no me ataca y hace un sustituto o un protect, pues me jode la vida así que sombra build y hacía bastante ahora, el puño hielo hablemos de números, hablemos de cosas importantes puño hielo se carga a Landorus, After Intimidate a Megasolamens, After Intimidate a Zundurus con 144 de defensa de dos golpes a Mungus evidentemente de un golpe a Garchomp a ver, a ver, que más, que más, no estoy cerrando de memoria a un 99,80% de posibilidades a Hydreigon a... normal y corriente, vale creo que era... 5 veces, ahora mismo no me acuerdo luego, mate de un golpe a Venusur a... pero no el Mega Venusur sino el Venusur que se aprovecha del Sol del Mega Charizard porque hay muchos con Crofila pues lo mate de un golpe ¿qué más, qué más? al Ferrofor lo mate de dos golpes lo único es que claro, con todo el tema del... prácticamente creo que eran dos golpes pero de todas maneras no me paro a ponerme a pegarle golpes a... a un Ferrofor y creo que hay otros pero ahora mismo no me acuerdo, vale pero imaginaos prácticamente todo lo mataba de un golpe con puño de hielo era una cosa brutal esto lo calculé con mis amigos a... pero... cada uno y era brutalísimo el Sombra Bill de dos golpes a Mega Garth de hoy y de un golpe a Gengar excepto porque lleva la banda Focus y de dos golpes a Mega Gengar y sorpresa es sorpresa Mega Kangaskhan Mega Kangaskhan era el mejor Mega que yo veía tanto para mi equipo como para mi manera de jugar sorpresa, doble filo, patada baja y protección esto es una cosa muy extraña llevar protección y sorpresa porque los Kangaskhan o llevan protec o llevan sorpresa nunca lo mismo a ver chicos de este Kangaskhan ¿qué queréis que os diga? yo tengo sorpresa por... digamos por protocolo porque tampoco lo utilizaba demasiado en algunos momentos muy clave porque era mucho más de lanzarme directamente al doble filo y me iba bastante bien ser así y precipitado luego he tenido el golpe bajo durante mucho, mucho tiempo pero me di cuenta que contra Geatrans mi equipo flojeaba bastante así que tenía que llevar patada baja sí o sí a... sí, a ver muchos me dijeron prueba... puño incremento y de esto power up punch no, no, no lo veo o sea, un ataque que sea tan débil que solo sirve para bostearme o predices muy bien o no te sale rentable yo prefería patada baja tener los mis cálculos hechos y más o menos ya tenerlo más por la mano protección era muy necesario porque todo el mundo ataca a Kangaskhan sin pensárselo sobre todo si haces sorpresas antes y ya está ese Kangaskhan es una bestia doble filo y matas sí, era brutal Zagdos el Pokémon más importante de este equipo sin ninguna duda y aquí siempre lo sacaba era el que hacía que el equipo funcionara bien Rayo Onda Ignea Viento Fin y Poder Oculto Tipo Hielo y este Pokémon no está basado ni por Pokésap ni Pokécheck ni nada por el estilo está hecho totalmente legal muchas gracias a Lux porque me ayudó mucho a sacarlo bueno, creo que lo sacó él y me lo dio pero bueno gracias a mi juego no me acuerdo muchas gracias hicimos muchos nos ayudamos mucho Lux y yo en los equipos legales a ver, voy a comentarlos Rayo es súper necesario si no, pues no puedo matar a bueno, sí Rayo es para matar a cualquier cosa a Onda Ignea la verdad es que en el último torneo puse detección o respiro ahora no me acuerdo pero era para curar mi vida y tal porque Onda Ignea es solo para 6 orferro 4 cosas más contadas no es tan útil pero pica a los dos eso siempre es bueno luego Poder Oculto Tipo Hielo este Poder Oculto Tipo Hielo era interesante porque gracias al seguro de habilidad que yo a ver, no es para darme flores cuando evidentemente no me voy a dar flores jugando Pokémon ya que no soy tan bueno pero creo que fui el primero y lo digo en serio y no sé si tengo pruebas pero creo que soy el primero que puso el seguro de habilidad a Zapdos porque ya lo llevaba del año pasado ¿de acuerdo? y en los últimos meses del VGP en los 4 o 5 meses del VGP 2015 todo el mundo empezaba a llevar que si Zapdos con poder ¿cómo se llama? seguro de habilidad y tal cuando yo lo llevaba desde hace muchísimo tiempo y la gente flipó porque claro Zapdos es un Pokémon que por su combinación de tipos no hace nada por 4 y es casi imposible matarlo de un solo golpe y tienes que aprovechar las habilidades por 2 como avalanche y con una de estas la verdad chicos era una cosa guapísima porque me atacaban con avalanche de la Andoros yo hacía viento a fin me bosteaban con el más seguro de habilidad y atacaba por 2 con el doble de velocidad y era una hostia era brutal la verdad es que era mi estrategia y yo sigo pensando que no la inventé yo porque no se lo dije a nadie porque solo la utilizaba si no la puse en ningún sitio como en Twitter y tal no lo utilizaba yo que voy a contar una estrategia tan buena no soy tonto no pero es decir de que ese trato era la hostia y el poder con otro tipo hielo con el más 2 de estos lo mataba todo ya está sin el más 2 creo que no mataba nada en concreto en concreto no podía matar bueno Archon supongo que sí pero no Salamence y estas cosas pero con es que es brutal con el por 2 con el mal y tal Silvion yo nunca he criotizado me ha parecido siempre un poquito un poquito marica y la verdad es que nunca me ha llamado la atención pero la verdad es que veía muchísimos Silvions solo tenía para mi un grandísimo punto débil que era el doble filo de Kangaskhan un doble filo de Kangaskhan siempre si o si matará a Silvion y si el Silvion la aguanta es que no tienes que temer porque tampoco no te va a hacer tanto daño porque tiene que haber invertido muchísimo para su Silvion la cosa es que yo no quería llevar a Silvion porque no me acababa de gustar pero me di cuenta que con el viento fin activado de Zapdos más a capas elegidas era un Pokémon muy bestia muy bestia y la verdad es que me hizo gracia porque a Brin me dijo como debía llevarlo me enseñó un ataque que podía utilizar y que era la hostia mi Silvion llevaba bozarrón Bola Sombra no perdón Bola Sombra ya no Bola Sombra no ehm espera bozarrón Bola Sombra ehm Psicocarga y Hiperrayo creo que Bola Sombra lo cambié algunas veces por Fuerza Lunar por si lo hacía el intercambio con un Cresselia o alguna cosa de estas y bueno me fue bastante bien la verdad es Bola Sombra ¿cuándo lo vas a utilizar? ¿Contra un Gengar? si es lo único porque la verdad contra un Aedislash yo personalmente prefiero hincharle a hacer hiperrayos o cualquier mierda antes que hacer el bosteo de seguro de vida el que es que hiperrayo era la hostia porque matas cualquier cosa así excepto Geatran y pero por lo matas todo y esos dos los dejas rojos de vida y es un ataque de moledón es brutal pues algún día de deportividad ahora con tantos legendarios no creo que se pueda pero probadlo este Silvion vale mucho LANDORUS bueno LANDORUS como que no es muy habitual ¿sabéis? mi LANDORUS a ver era con FOCUSASH ¿me han enviado un mensaje? pon la calefacción a 20 ¿perdona? pero bueno LANDORUS es el normal si tiene FOCUSASH y tiene terremoto avalancha creo que tenía ta 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 que tiene explosión no oh Dios mío da igual fuerza bruta y protección ¿veis aquí uno que tiene explosión? pues no llevaba fuerza bruta el caso ¿por qué llevo protección y FOCUSASH? es muy sencillo me atacaran me dejaran un punto de vida y los tíos me atacaran con cualquier mierda aún no sé que sea ataque doble no tengo que temer y haré un protec y se lo comerán. La verdad es que más de un combate me he librado por esto y el Forza Bruta pues es que antes tenía desarme pero no me acababa de gustar, era bueno pero tengo muchas cosas en mi equipo para parar a los Pokémon psíquicos y estas mierdas, prefiero llevar Forza Bruta contra Kangaskans. Entonces pues bueno, yo creo que este Landorus es el más típico de todos y solo tiene esta particularidad mía de banda Focus y protección. Chicos, llegamos a la joya de la corona, el mejor Pokémon de este equipo sin ninguna duda, lo siento Kekleon, yo te quiero muchísimo pero este es el Lash, es el que me da la victoria de esos momentos críticos. Gotitel, todo el mundo piensa que Gotitel va con Shadow Snake, Shadow Snake, uff, Shadow Tah, para que no pueda oír los rivales y bueno, el último torneo lleve un Gengar, ¿vale? De nombre Paco, evidentemente, pero solo para que pensaran que era un Peristrap Song, ¿sabes? ¿no? Pero no era para nada eso, y era brutalísimo, así, este Gotitel le hacen intimidación y, intimidación, Kek, a patadas, hay muchos, y le hacían un mostós gratis y luego tenía una cosa guapísima que era Protect. Antes, el primer Gotitel que hice, llevaba chaleco a salto, pero me di cuenta de que si me hacen Focus, me joden bastante la vida, así que decidí cambiar la estrategia. Lo único que mata Gotitel de un golpe, lo único, lo único, lo único, es un Bisharp con golpe bajo, es lo único que puede matar, creo que era más dos y, no, lo único que mata es el Bisharp golpe bajo y quizá me lo mata, pero ya está. Entonces dije, no, no, perdón, me voy a comprar, me voy a comprar, me voy a comprar, me voy a comprar. Desarme de Bisharp, el desarme de Bisharp mata este Gotitel, pero por eso lleva Vaya Drassi, con esta Vaya que reduce la mitad de un ataque siniestro, aunque se suba por el desarme, por el que llevo objeto del desarme, se suba al infinito y más allá, pues lo bajo con la Vaya. La verdad es que era como, me dijeron, pues no lleves objeto, y digo, pero ¿para qué? Si me hacen un pulso humbrio, me lo paro, ¿sabes? Ya está, pues humbrio, de Dragon, ¿eh? ¿Sabéis? Pues este Gotitel era la hostia, porque me hacían el más dos, me gusteaba, me hacía protect, entonces me hacían el focus, ira y vuelta, triturar, sorpresa, todo, porque no sabían qué hacer, si matan a menos rápido, si que yo haría espacio raro, porque muchos me dijeran, no, que llevas espacio raro, y dije, no, este es ofensivo. Psicocarga, rayo, y poder culto tipo hielo. Con estos tres ataques, te barres prácticamente todo lo que hay. ¿Por qué Psicocarga en vez de Psíquico? Antes, al principio, se llevaba muchísimo por el Venosur, porque Psicocarga le daba más fuerte que Psíquico, pero ahora, yo lo aconsejo llevar para el... ¿cómo se llama el Pavo? Es el Conkeldur, porque el Conkeldur lleva chalecos altos muchas veces, y entonces para el Psíquico, pero no el Psicocarga. Reduces el ataque, pero a la vez le das más fuertes a un Pokémon. Yo creo que sale rentable. Así que, este es el mejor Pokémon de mi equipo, y que he recibido halagos de todo el mundo. Además, el mote es la polla. Y chicos, hasta aquí mi último vídeo de este año, 2015, que se nos va, y era un review de mi equipo que he utilizado durante tanto tiempo, porque muchos me lo habíais pedido. Durante estos días no tendré tiempo para subir ningún vídeo, así que lo siento muchísimo, pero cuando acaben estas fiestas ya podré volver a empezar a grabar vídeos como lo estaba haciendo esta última semana. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho, feliz año nuevo, espero que paséis muy bien. Odio mucho la Navidad, pero espero que a vosotros no. Adiós.